Otra jornada de peleas, otra jornada de broncas, mientras hoy hay 17.000 familias que están con miedo, rezando en algunos casos por la salud de los 17.000 enfermos ingresados. Y nosotros hace seis semanas, seis, le dijimos al gobierno que tomara las medidas porque aún estábamos a tiempo de salvar la Navidad. Yo no sé si ya estamos a tiempo, señor ministro. ¿Vieron ustedes al señor Macron y a la señora Merkel ayer? Es tener liderazgo, es ser sinceros con tus ciudadanos, es dar claridad en las medidas, es tener coherencia en todo el territorio nacional. Exactamente, exactamente lo que por desgracia no tenemos en nuestro país. Y es porque el gobierno de España no le da la gana. ¿No le da vergüenza tener que sustituir al presidente del gobierno para decretar un estado de alarma de seis meses? Yo creo que usted cómodo no se tiene que sentir sustituyendo al presidente del gobierno. En una de las sesiones más importantes de la democracia que hemos hecho. Nosotros no creemos que ustedes sean un dispensador de estados de alarma autonómicos. Un estado de alarma no es solo medidas restrictivas, son medidas de apoyo económico también. ¿Ustedes se creen, señorilla, que los autónomos y los trabajadores y las pymes en este país van a aguantar otro estado de alarma de seis meses sin ayudas? Vemos una imagen de seriedad, de unidad, de claridad, que la gente cuando se tenga que quedar en su casa diga, bueno, por lo menos hay unión política. Por lo menos esto es lo que ha generado consenso. Creo que tenemos que hablar menos los políticos y escuchar más.